¡Hey! ¿Qué pasa people? Yo sí, sí soy y tenemos un nuevo vídeo para el canal, mi gente. Vale, en el último episodio nos mataron, acabaron con todos y bueno, me puse manitos a la hora, vale. Terminé el off-cafe, voy a colocar el techo para ya no estar muriendo de frío. Hice un montón de sacos de dormir. Todavía no sé por qué no hago cama, pero bueno, estoy haciendo sacos de dormir. Debería ser una cama. Tengo acá todo lo que serían los armarios, medio los ordené. También domestiqué unos cuantos lobos, vale, de buen nivel. Y el Dodicuro fue el único dino que sobrevivió. Entonces, por acá en esta ventana ya sabemos que a mí me gusta, cuando traigo los materiales, descargarlo de una manera fácil. Hice este cubito de acá, como para descargar, vale. Acá vamos a descargar lo que es madera y piedra. Bueno, entonces, aparte de eso, acá tenemos lo que son unos materiales que no sé si los puedo llevar todos, no creo. No, verdad, no. Ya. Este sí lo puedo llevar, ¿cierto? Vale, entonces, aparte de esos materiales, los tengo para conseguir una trampa. Porque, por ejemplo, este dino nos farmea piedra, pero nos falta el mamú, que ya lo tenemos ubicado de un buen nivel también, que vamos a ir a por él. Vale, me voy a llevar a este lobo, que es el que es más nivel. Y vamos a... Hacer una trampita, o sea, no. No me sirve este lobo porque no... No tiene mucho peso. Esta aguanta más peso. Entonces, mi cosita es la trampa, ¿dónde la hago? No sé muy bien dónde hacerla. Creo que la haré por acá, puede ser. Vale, vamos a ver. Yo creo que estaría bien acá, ¿no? En esta especie de esplanada. Creo que estaría bien, aunque podría hacerla un poquito más adelante. O sea, es que tampoco quiero hacerla en toda la casa. Pero creo que aquí puede estar bien. Vale, vamos a hacerla acá. Vela, espera, 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 acá. Vale, vamos a empezar. Vale, ya. Es que tenía que hacer algún pendientico. Vale, entonces mi plan de trampa es el siguiente. Vamos a colocar tres cimientos acá. Eso sí. Y ahora vamos a rodear esto. No sé si saqué bien las cuentas, no estoy seguro. Vale. Creo que no, ¿verdad? O bueno, sí. Vale, esta debe ser la trampa que tengo pensado. De ese tamaño. Ahora vamos a bordearlo de paredes. Y poquito más. Vamos con este señor. Ahí tenemos un try que también lo domesticamos. Que el try es el mejor tino que tengo para... Para sobrevivir. Quiero hacer algo para... Uy, 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 uy. Calma, tigre. Quiero hacer algo para... ¿Cómo sería para... Para bordear esta área acá? Vale, vamos viendo de peso. Vale. Sígueme, pues. Vamos corriendo. Tenía algo en la mente, pero se me olvidó el qué. Quiero hacer algo como para... Me está siguiendo, ¿no? A lo menos que ahorita sales de allí. No me sale la palabra, loco. Algo como para... No me sale, tío. Sé que quiero hacer como el bordecito. Allá. Pero, bueno. Se me olvidó que era lo que quería hacer. Pero bueno. Ya tenemos la casa. Tenemos los dinofarmers. Bueno. Nos falta el mamú este. Y yo creo que ya estaríamos. Aparte del mamú necesitaríamos un tranquilo. Y ya tendríamos todo el tema farmeo listo. Vale. Y así sería. Empezamos con lo que sería nuestra construcción. Vale. Esto no sé si saqué bien la cuenta. Porque creo que la saqué aquí a tres. Pero en realidad son más. Vale. Toma. 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 Vale. Y aquí podemos colocar esta de acá. Aquí aparte. Vamos a colocar la puerta de una vez. No sé si esto vaya a servir. Pero bueno. Esto se puede cambiar fácilmente, ¿no? Toma. 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 Esto es un sitio seguro que vamos a tener. Nosotros. Toma. Toma. Vale. Sí. Sacamos mal la cuenta. Sacamos mal la cuenta. Pero bueno. Eso lo solucionamos rápido. Vale. Porque aparte necesitamos lo que serían las rampas. Entonces necesitamos un. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Necesitamos ocho más. Vale. Creo que eso se hace sencillo. Porque aparte estas son baratas. Entonces vamos a darle. Son baratillas. Vamos. Hacemos. Quedamos que teníamos que hacer cuantas. Ocho, ¿no? Vale. Entonces por acá sacamos un poquito de piedra. Venimos por acá. Sacamos madera. Y hacemos. Vale. Vamos a necesitar lo que sería paja, ¿cierto? Vamos a necesitar paja. Que debería estar acá la paja. Vale. Ok. Hacemos cuantas. Dijimos. Eh, ¿para qué va a faltar acá? Madera falta. Bueno. Eh, necesitaríamos siete entonces. Vale. Cinco. Y ya nos quedaría una más. Y aparte vamos a ir aprendiendo lo que sería la rampa. Ram. Eh, piedra. Techo inclinado. Será techo inclinado. Hay algo que se llama madera. En que creo que la rampa es solo de madera. Rampa de madera, ¿ves? Ahora pide sesenta. Bueno, vamos a hacer la rampa de madera. Igual después la cambiamos. Ok. Entonces necesitaríamos piedra, ¿no? Un poquito de piedra solamente. Hacemos una de estas más. Y la rampa, ¿vale? Y para la rampa vamos a necesitar fibra, tío. Vale, vale, vale. No, esto no. Fibra, 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 fibra. No recuerdo bien dónde coloqué la fibra. Creo que fue el tercero de acá. O el tercero de acá. La fibra. Aquí está. Vale. Entonces, madera. Y dame la rampa. ¿Cuántas me das? Tres. Vale, necesitaríamos tres más. Y creo que ya la piedra la podemos guardar. Y a ver si podemos sacar un poquito más de madera. Con esto sacamos tres rampas más. Vale. Una, dos, tres. A ver. Y ya creo que con esto estaríamos listos. Para lo que sería la trampa que tenemos. Preparada para el mamú. Ok. Vale. Ya tenemos la trampa. Nos falta una. Ok. Podemos guardar esto. Y vámonos. Vámonos. Creo que el lobo se puede haber caído. Ah, no. Aquí está. Tengo que tener cuidado con eso. Porque no pensé al hacer la gas en todo el borde. Que los dinos se pueden ir para el otro lado. Y es un proceso subirlos después. Pero bueno. Está entre los planes de hacer como una especie de una mini escalerita. Para que puedan subir más tranquilo. Vale. Esperemos. Vamos a ver si todavía está el mamú allá. Nivel 32. ¿Qué es esto? Vale. Este es el tiracoleo. Vale. Todavía está el mamú. Eso es bueno. Ok. Vale. Ok. Colocamos. Terminamos de colocar esto. 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 Y nos falta una en serio, tío. Bueno. Por una que nos falta. No creo que... Que cambie... Que cambie drásticamente. Vale. Colocamos rampa acá. Problema, eh. Problema, eh. Tío. ¿Por qué no se coloca? ¿Qué podemos hacer aquí para que esto se coloque, eh? Y acá. Tengo que hacer como una especie de baña acá. Con este pilar, ¿ves? Colocar un suelo con pilar acá. Con otro suelo acá. Igual de esta manera. Pilar y suelo. Pilar y suelo. Y ya nos permite colocar lo que sería en las escaleras. Vale. Nos permite colocar los tres niveles. Porque ya, por ejemplo, acá ya lo confirmé. Ya lo verifique. No sé si acá me dejará. No, no me deja. Vale. Está bien. No pasa nada. Acá sí me deja. Ok. A ver qué podemos hacer acá. A ver si nos permite. A ver si colocamos este suelo acá. Nos dejará. A ver. Si hay que colocar pilar también. Vale. No sé si no me deja por el lobo o por qué. No. No me deja. Entonces hay que colocar el pilar. Vale. Hay que colocar pilar acá. Entonces en todo el medio. Que justamente tengo acá uno de demás. Lo que no sé. Vale. Perfecto. Debería dejarme ahora colocar. Nice. Ok. Vale. Ya tenemos. Oh. Está guapo. Uh. Nos faltó ese pedacito ahí. Pero bueno. Ya lo solucionamos. Vale. Entonces en la trampa que estoy haciendo. Vamos a ver si acá no. Pueden. Colocar esto. Vale. Perfecto. Para entrar y salir fácil. Vale. Tenemos tres cimientos rodeados de pisos. De techos en realidad. Y ya full paredes de estas. Pam. 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 Y las escaleras. Pues ya sabes que para colocarlo. Necesitas colocar lo que sería. Un pilar acá. Porque acá no te vas a colocar el suelo. Tienes que colocar primero un pilar acá. Colocas el suelo. Colocas pilar. Quitas este pilar. Y ya colocas full suelo para allá. Pilar. Pam. Y listo. Vale. Sería más o menos esta. Es una muy buena trampa creo yo. Bastante amplia. Y algo económica. Eh. Y ya vamos a buscar lo que sería el mamú. ¿Sabes? Voy a llevar el lobo. Porque no quiero que me lo maten. Me lo voy a llevar para casa. Porque no quiero que me lo maten. Y vamos a por el mamú será. Creo que el mamú debe entrar muy fácil en esta trampa. Vale. Te quedas por acá. Y yo con mis flechas. Voy a ir a por el mamú que lo tenemos allá. Pero ya tengo que darle a cual sea. Ahí está un tío. Le di. Buena. ¿Vienes o no vienes? Vienes. Y el otro viene también. ¿Cierto? ¿El otro viene o no? Vengase papá. Quiero que se venga el otro tío. ¿Por qué no se... ¿Por qué se viene el débil? No entiendo el por qué. Creo que está ahí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? Vale. Creo que ya se olvidó de mí. ¿Lo matamos o...? No. Es que es muy bajita, ¿sabes? Como para intentarlo. Quiero uno gold. Nice. Por acá tenía yo otro arco no de emergencia. ¿Vale? ¿Cómo va a fallar esa flecha? Por Dios. El mamú no lo cargamos fácil. ¿Te mueres o no? Y el otro no viene, tío. Ya se está casi muerto ya. Hostia, me asustó lo de esos rojos. A ver, me imagino que es un... Algo que me tira el mamú, ¿no? ¿Pero qué será? No sé. Ya estás muertísimo, tío. A ver si te puedo dar con la espada. No. Mal idea con la espada, ¿eh? Vale. Vamos a buscar el... El mamú por acá será. Y tenemos que hacer que nos siga. Mamusinho. Vamos con cuidadito porque... Hace calor, ¿eh? ¿Vienes? ¿Viene Cuchurrumi? ¿Viene Cuchurrumi? Dale, de momento no veo nada que... Oh, sí. Me partí las piernas. Son gilipollas, tío. ¿Vienes, vienes, vienes, vienes? Vente, papá. Vente con papi, vente con papi. Come on, baby. Come on, baby, go. Let's go. Let's go. Come on. You hear me? Es que si me da uno, me revienta, ¿eh? Es que no quiero pegarle más para no bajarle la vida. Pero yo creo que me da uno y me revienta. Come on, baby. Let's go. Follow me. Follow the leader, the leader. Venga. Vamos, vamos. Casi, ¿ves? Venga, sí. Ahí está. Atrapado quedas, ¿no? La pregunta es, ¿me importa la daña? No, ¿verdad? No. Necesitaría piedra. Un poco de piedra y de madera para hacer una cosita de esas rápido y colocarla. Vale. Dime que puedo, dime que puedo, dime que puedo. ¿Qué me falta? Piedra, tío. El mamuy no se escapa. De un piso sí se escapa, pero de dos no. Ahí estaría. Colocamos. La última parte de nuestra obra. La pregunta es, ¿serán suficiente? ¿30 para dormirlo? No lo sabemos, ¿eh? Pero yo diría que no. Entonces, vamos a buscar vallitas. Ah, por ahí había un doido de cura, es esta que es nivel 13. Ah, no, este no es. Este es... Uh, si tranquilo, nivel 31. Ya tenemos un dino para mañana, ¿eh? Vamos, es momento de dormirlo. Vale. Mis dinos no lo atacan. Perfecto. Que eso me preocupaba que mis dinos lo atacasen. Ok. Toma. 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 Dale, dale. Duérmete, bebé. Duérmete. Duérmete, mi niño precioso. Que vas a ser parte de una linda familia, ¿eh? Hostia, la fallé. Vamos a duérmete mi corrupto. Toma. En todo el cuello le estoy dando, ¿eh? Vamos a empezar a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Uno. Me sobraron todavía un huevo de flechas Y ya listo papá Ponemos a este señor a pasar hambre Y una mini transición Y ya volvemos Vale gente, esto ya casi estaría Calculo yo aproximadamente Sacamos un cálculo con la calculadora Para más o menos ver En qué tiempo En qué tiempo se iba Se iba a la comida Vamos a esperar matar a este cerdillo de acá No quiero que venga a liármela después Vamos a por él ¿Con quién está peleando? Vamos, estos cerdos Cómo los odio, tío Sé que curan y todo Pero es que no Claro, le veo una buena utilidad Si estás jugando Con amigos y tal Y uno lo carga Pero si no lo carga nadie No le veo nada de utilidad Vale, vamos a recuperar energía Y vamos Voy a ir por el No, déjame llegar y pongo la calculadora ¿Vale? Espérate, recupero energía Y ya Está medio complicado Ya Poquito energía Nada más necesitamos Vale Listo Por acá Abrimos acá Y estamos viendo Lo que es la comida Del señor Y deberíamos ver también Lo que es la calculadora Que le estoy colocando Por acá La calculadora Vamos a colocarla Por este lado Y un poquito más pequeña Puede ser también Vale Entonces Tenemos lo que sería De comida Del dino Tenemos En En comida Vemos que tiene 7500 ¿Vale? 7500 Cada berry Que él se come Le suma 30 de comida O sea Cuando él tenga Menos 30 Espera 7500 Menos 30 A él Al tener 7470 Comería Una vez ¿Vale? Esa vez que come Le sube Un 2.3% De tameo Que entonces Para calcular Cuántas veces Tiene que comer Ponemos 100% De tameo Entre 2.3 Sería 43 veces Punto 47 Sabes que serían 44 veces Porque Claro Porque o sea En 43 Quedaría en 99% De tameo No sé si me explico Entonces serían 44 veces ¿Vale? Por 30 De comida Que le tiene que bajar Tendría que tener 1320 De hambre Para calcular Para calcular El hambre Entonces le restamos Los 7500 De comida Que él Tiene Y nos daría 6180 Con esos 6180 Que ya lo cumplimos Debería De comer Full Entonces le damos Las vallas Y ya se iría Domesticar Completamente Uy Que me muero ¿Eh? Y si ves Sube eso De 2.3 Cada comida 2.3 Ya tendríamos Que esperar Sencillamente Que se tame Espero no morirme La verdad Y ya simplemente Toca esperar Y vamos Vamos a ver Si logramos Cactar Como le sube De 30 en 30 La comida ¿Ves? Iba por 60 Ahora va a ir por Mira ves Va a subir A 140 y pico Ahí está De 30 en 30 Le sube Y ya básicamente Toca esperar Vale El tiempo Para calcularlo El hambre A cada dino Le suele bajar En un Porcentaje Sería como Que cada punto Le baja En 1.2 Segundos ¿Sabes? Entonces Por ejemplo Tú necesitas Que vamos En que era 132 de hambre Que le tenía que bajar Entonces esto Lo multiplicas Por 1.2 Segundos Sería esto En segundos Esto lo divides Entre 60 Sería 26 minutos Entonces tuvimos Que esperar 26 minutos A que le bajara El hambre Que le tenemos No sé Si se entendió Pero trate De explicarlo Lo más fácil Posible Y creo Que si me muero Creo que me muero Vale Ya también Tengo la montura Que la craftee Ah bueno Todavía no le puedo Colocar la montura Porque no es mío Y ya estaría Vale gente Yo creo que podemos Ir dejando el episodio Por acá Espero que les haya gustado Si es así No olvides dejar tu like Tu comentario Y compartir Para que cada día Seamos un poquito Más de personas Y vamos a comernos Vale Para que nos suba un poquito La vida Y no nos muramos Espero que les haya gustado Si es así No olvides dejar tu like Tu comentario Compartir Para que cada día Hacemos un poquito Más de personas Y Sin más nada que decirte Yo me despido Chao Chao Sayonada Este era 32 Cierto Mamu 32 Listo Y Ahora sí Chao Chao Sayonada Chao 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 Gracias.